Hola, en este programa, bueno, en este video voy a hacer un programa en el cual yo almacene valores en un arreglo y luego yo pueda elegir una opción, ya sea ordenarlos de mayor a menor u ordenarlos de menor a mayor, es decir, crecientemente o decrecientemente. Lo que voy a hacer es mostrarles lo que hace el programa, lo voy a ejecutar porque ya lo tenía yo, ingresa la longitud, por ejemplo, ingreso cuatro valores y me dice que ingrese los números. Esos números se van a almacenar en un arreglo, un arreglo como esto, una vez que ya los almacené, me va a pedir que seleccione una opción, orden decreciente u orden creciente. Si le doy la opción 1, me los va a ordenar de mayor a menor y ya si le doy la opción 2, de menor a mayor. Voy a comenzar a hacer el programa. ¿Qué es lo que necesito primeramente? Voy a ir declarando variables conforme las vaya necesitando. Voy a aparecer el mensaje aquí que me pida ingresar, ingresar la longitud o ingresar cuántos valores son. Aquí estoy hablando del tamaño del arreglo. Si le pongo que son 5 valores, quiere decir que el arreglo va a ser de un tamaño de 5. Aquí en la imagen estamos viendo un arreglo que tiene 5 posiciones, se cuenta la posición 0, por lo tanto el arreglo es de la posición 0 a la posición 4. Me va a pedir cuántos valores van a caber en el arreglo y luego con una variable la voy a declarar, la voy a llamar c. Voy a decir que se almacene en la variable c cuántos valores quiero que estén en el arreglo, es decir, de qué tamaño va a ser el arreglo. Una vez que ya está elegido ese valor, voy a declarar un arreglo, le voy a llamar n, el arreglo se llama n y voy a decir que va a ser de c posiciones. Es decir, dependiendo de lo que valga c, va a ser el tamaño del arreglo. Si c vale 5, como aquí, el tamaño del arreglo va a ser 5 y van a poder caber 5 valores. Si c vale 10, el tamaño del arreglo va a ser el doble que este, van a ser 10 posiciones de la 0 a la 9. Dependiendo de lo que valga c. Entonces aquí digo que el tamaño del arreglo n es c. Aquí voy a poner que este arreglo, este arreglo se llama c, perdón, se llama n. Este es el arreglo n. Una vez esto, voy a pedir ingresar los valores para rellenar el arreglo. Ingresa los valores del arreglo. Y podemos utilizar un ciclo for, un ciclo while. En este caso voy a utilizar un ciclo while que se va a ejecutar siempre y cuando lo que esté dentro de las llaves se cumpla. En este caso voy a poner un contador para llegar a la condición de poder finalizar el ciclo while. Y voy a declarar una variable llamada cont y le voy a dar un valor inicial de 0. Luego, una vez que apareció esto, el code, con el ciclo while voy a capturar esos valores que se van a almacenar en la variable llamada num y la voy a declarar. Es decir, cada valor que yo voy ingresando se va a almacenar en num. Una vez que cada valor se almacena en num, voy a decir que el arreglo en la posición cont sea igual al num. Ahorita les voy a decir qué significa esto y voy a incrementar el valor de cont. Aquí vemos que el valor de cont es un contador, yo le di el valor inicial de 0. Por lo tanto, voy a poner la condición para que finalice el ciclo while que el contador sea diferente de c. Supongamos que yo a c le doy el valor de 5, cuando este ciclo se va a ejecutar siempre y cuando el contador sea diferente de 5. Es decir, que cuando llegue a 4, que vemos aquí que, es decir, cuando llegue a la posición 4 va a finalizar el ciclo while. Me va a recorrer del 0 al 4. Capturo el valor y se almacena en la variable num. Y luego digo que el valor capturado se almacena en el arreglo n, que es este arreglo en la posición cont. Es decir, en la posición 0 inicialmente, const vale 0. Una vez esto, el contador se va a incrementar a 1. Ahora el contador ya no va a valer 0, va a valer 1. Eso es. Luego, una vez que ya se incrementó a 1 el contador, se incrementó a 1 el contador, entonces el ciclo while se va a seguir ejecutando porque el contador todavía es diferente de c. Por ejemplo, si capturamos el valor 5. Pudimos capturar cualquier valor. Entonces, como es diferente de c, es diferente de 5, se va a volver a ejecutar el ciclo while. Voy a capturar otro número que se va a almacenar en la variable num. Y luego el valor que yo capturé en la variable num, dice aquí que lo voy a almacenar en el arreglo n en la posición con, es decir, ahora en la posición 1. Contador vale 1. Entonces, por ejemplo, almacené el primer valor, 2, y luego en la posición 1. Y una vez que ya almacené el valor en el arreglo, el contador se va a incrementar a 2. Aún se va a ejecutar el ciclo while porque esto todavía es diferente de c. Almacené otro valor en num. Luego, por ejemplo, supongamos que el 7, yo capturé el 7. Entonces, lo que hay en num, es decir, el 7, lo voy a almacenar en el arreglo n en la posición cont. Es decir, en la posición 2 voy a almacenar ese 7. Y contador se va a incrementar a 1 más. Ahora vale 3. Otra vez vuelvo a capturar un valor en la variable num, y digo que lo que hay en la variable num se almacena el arreglo en la posición cont, es decir, en la posición 3. Supongamos que capturé el 8, entonces en la posición 3 voy a almacenar ese 8. Y luego incremento el contador a 4. Contador, ¿es diferente de c? ¿Es diferente de 5? Sí, es diferente, entonces se sigue ejecutando el ciclo while. Capturé otro número, por ejemplo, el 2. Digo que el 2 lo voy a almacenar en el arreglo en la posición cont, que es 4. Entonces ese 2 lo voy a almacenar aquí. Y contador se va a incrementar a 5. Y aquí va a finalizar porque contador es diferente de 5, de 5, de c, sí. Perdón, no, no es diferente, es igual, se finaliza el ciclo while. Una vez que ya finalizó el ciclo while, ya tengo almacenado mis 5 valores en el arreglo. Ya lo que necesito es una opción para yo poder ordenarlos de manera creciente o decreciente. Va a aparecer, selecciono una opción. Una vez esto, pongo aquí que, bueno, esto lo voy a quitar. Pongo aquí que si es 1, ordenar números decrecientemente. Si es 2, ordenar números decrecientemente. Entonces, aparece esto y necesito una variable para poder elegir si es 1 o es 2. Voy a declarar una variable a la cual voy a llamar s. Y en lo que yo elija, ya sea 1 y 2 o 2, se va a almacenar en la variable s. Una vez que suceda esto, con un ciclo if, perdón, con una sentencia if, voy a decir que si lo que hay en la variable es 1, entonces se me va a ejecutar lo siguiente para poder ordenar esos valores. Hay que ir poniendo atención, cada llave que abra, cada llave que cierra. Una vez esto, dentro del ciclo while, si s es igual a 1, se va a ejecutar el siguiente ciclo while. Y voy a dar una condición, lo que esté dentro del ciclo while, esta es la llave que abre del while y esta es la que cierra, y está dentro del if. Dentro del while voy a poner una condición para que finalice este ciclo. Voy a aclarar una variable para utilizar ese while. Y aquí voy a decir que si esa variable es diferente que el valor que capturamos, menos 1, y ahorita les voy a explicar por qué. Si eso sucede, voy a escribir el código y una vez que haya hecho eso, les voy a explicar línea por línea. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable ahora para el ciclo for, la voy a llamar k. va a iniciar en 0, va a finalizar cuando k sea menor que c-1, es decir, cuando k sea menor que 4, y se va a incrementar de 1 en 1 es acá. Esta es la llave del for. Hay que analizar aquí, esta es la llave del if, y aquí cierra la llave del if. Luego dentro del if hay un while, aquí cierra la llave del while, y dentro del for, aquí hay una llave del for.